Con las manos arriba, a ver Con las manos arriba, todos, todos A ver, arriba, arriba Vamos a bailar con impacto Impacto de Ocobamba, a ver Arriba, chicas, arriba Las chicas que no levantan la mano Es lo que no se ha bañado el día de hoy Arriba A ver, nos vamos a seguir con este carnavalito polimeño Como buenos apolimeños ¡Nos volvamos! El nombre de la parejita De las dos chicas que están ahí paraditas Agarraditas de las manos Están que se acarician ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Estoy enamorado, estoy enamorado Delエマ Theater HikaChemuchacha Del Eマ Theater HikaChemuchacha Estoy enamorado, del E Estoy enamorado, del E Del Eマ Theater HikaChemuchacha Rico ¡Vamos! 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 ¡Vamos!